Estamos con el profesor Aker Sima Flúgoles, él es profesor del Colegio Soldado Alfredo Vargas Guerra en el Amazonas, la 60137. Y es que ellos han implementado en coordinación con los pares de familia el desayuno ampliado para secundaria. ¡Qué buena idea, profesor! Sí, en realidad muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, en realidad es una buena iniciativa iniciada en realidad a través de encontrar la problemática institucional por los docentes y compartir esas necesidades que tenemos con los pares de familia. Quiere efectivamente que nuestros estudiantes, por motivo de alimentación, no llegaban a la hora al colegio e incluso después de recreo no regresaban de sus comunidades, puesto que la comunidad de Progreso tiene tres comunidades cercanas y es una de las instituciones de nivel secundario más grande en las cuatro comunidades. Entonces teníamos esa dificultad. Y más que todo el desayuno que actualmente brinda a través del Cali Warma, el ministerio es solamente para nivel primario. Entonces quedamos al nivel secundario y cómo poder hacer para que estos estudiantes también puedan recibir una alimentación y les permite mejorar los estudios. Es así que en reunión con los padres surgió el desayuno ampliado para nivel secundario, en la cual por padres se da un nuevo sol, un nuevo sol diario para que sus hijos puedan alimentarse mediante un desayuno lógicamente elaborado por las madres de familia a través de diferentes turnos y el tema balanceado también con las experiencias que tienen las mamás en el trabajo de Cali Warma. Qué bueno. Y dígame, ¿cuántos son los alumnos beneficiados? En el nivel secundario son 86 estudiantes. Si ya tenemos 74, digamos, en el nivel primario que ya están siendo beneficiados, tenemos en realidad toda la población ya estudiantil con una alimentación para poder continuar con sus estudios. Profesor Aker, y qué bueno, qué bueno de verdad esa preocupación. Eso demuestra, yo la verdad le tengo muy poca fe a veces a los profesores, porque usted sabe lo que pasa, ¿no? O sea, tampoco se trata de ocultar ni del sol con un dedo, ni de echarle barro a nadie, pero eso demuestra el compromiso, la vocación que tienen ustedes. Porque bien ustedes podrían haber dicho, bueno, no vienen, pues ya no regresan su problema. Pero digamos, el querer formar nuevos ciudadanos, el querer una mejor región, es parte de esto. Sí, en realidad eso efectivamente, como lo voy a reiterar, surge a través de identificar la problemática al inicio del año. Sí, pues, pero en todos los colegios hay problemáticas, y no a todos los profesores les interesa solucionar. A eso voy. Efectivamente, y es el compromiso de los maestros, porque justamente la solución partió de ellos. Es decir, ¿qué hacer? Y qué hacer, y plantearon, digamos, hay que hacer el desayuno para ser con el que eres. En realidad es un reto enorme, porque implica, por ejemplo, logística de que los profesores tienen que hacer las cobranzas en las aulas, implica ordenar de parte de los profesores a los padres que van a cocinar de forma diaria, y es más, son los padres que incluso, como apoderados, tienen más de un hijo en la institución educativa, por lo tanto, no debe repetirse, entonces hay que ver qué estudiantes necesitan, digamos, con la alimentación, digamos, para la fecha determinada. Es decir, es un movimiento, lógicamente, parte de los profesores a la labor que ellos realizan, y es más, los que hacen las compras son los profesores, no son los padres. Por eso le digo, profesor Aker, no se trata de echarle barro a nadie, sino de poner las cosas claras, los puntos sobre las sillas. Entonces, problemas hay en todos los colegios, pero no a todos los profesores les importa. Porque también reconocer que las funciones, con la tecnología actual, también se han incrementado las funciones de los profesores. Quiero también ser honesto en reconocer eso, pero, aparte de todo eso, la carga de preparar sus clases, de luego subirlas a los sistemas, hacer esta diferenciación y preocuparse por otros problemas es digno de reconocer, y de verdad, mis felicitaciones a título personal y al nombre también de Pro y Contra. Sí, en realidad también, no solamente, bueno, a mi persona, a través de ellos. No, no, a todos, a todos, a todos. Sí, nosotros en realidad, ese es valorar el tema del maestro, pues ellos son los que están trabajando continuamente con los estudiantes. Y es más, ¿quiénes son los que conocen a los estudiantes? Son los propios maestros, ¿no? Porque a veces ni los padres. Sí, efectivamente, porque a veces vienen los papás y le preguntamos, ¿en qué grado se exienta a sus hijos? Bueno, no le conocen, pero son los profesores que conocen, digamos, las necesidades de los propios estudiantes. Y eso en realidad es algo loable que parte de una iniciativa, la propia institución educativa, puesto ellos hicieron todo el tema del presupuesto. Por ejemplo, le dije, profesora, que necesitamos un promedio de 60 soles diario para dar a la alimentación, tantos kilos de arroz, tanto esto. Entonces, ellos se reúnen y dicen, profesor, vamos a tener, este es el menú para esta semana, el profesor del turno del primer año es el de esta semana. Entonces, él es la ciudad, dejando de hacer muchas cosas, lógicamente, en su hogar, en su trabajo pendiente que tiene, se va al mercado, se va a buscar los mejores precios, y a veces nos dicen, hoy me faltó dos soles, tres soles, tuve que ponerle, dicen. Pero esa es una buena iniciativa de los maestros, como siempre les digo a ellos, estamos haciendo algo importante, que lo vamos a ver más adelante. Como les comentaba, para nosotros es una alegría, por ejemplo, que ya nuestros estudiantes, en el corto que está funcionando, ya les vemos más rojitos. Ya les ve chapocitos. Ya les vemos chapocitos, no es por el sol, necesariamente. Eso es verdad, contando, profesor, no, por el sol. No es por el sol, sino justamente porque sigue siendo la base para la educación, un tema alimentario importante. Profesor Aker, y si mencionamos, personalizamos, cuántos profesores son, y hay que mencionar sus nombres. Claro, tenemos en el nivel secundario, tenemos al profesor, lógicamente Rubén, la profesora Rosa, la profesora Carmen, Linda, el profesor Keple, el profesor Darío, el señor Javier, que también es la parte administrativa, que nos ayuda en realidad, incluso a poner la cocina, ayudar a mover, y entonces tenemos un movimiento de profesores en el nivel secundario, y lógicamente en el primario también, porque ellos nos apoyan también, porque la experiencia parte del nivel primario, porque ellos ya vienen trabajando Cali Warma, ya saben conocer cómo podemos mover la iniciativa de cómo mover a los padres, cómo es el tema del tema valenciado de la alimentación, no todos los días va a ser, digamos, arroz, tallerín o algo, sino también hay días que es cuáquer con el pan y jamón, ¿no? Tiene que ser una dieta nutritiva para que los estudiantes puedan realmente, porque también puedan estudiar con ganas, porque cuando van sin tomar desayuno, sin almorzar, no tienen ganas, están pensando en que no han comido, o que quisieran comer, y no estudian. En este caso acá se está dando la alimentación, para que pueda haber una mejor recepción de los conocimientos. Sí, en realidad en ese plazo estamos, y como este es un tema que está en funcionamiento, por ejemplo, lo que hemos hecho esta semana es, vamos a poner un pare, porque ya vamos a iniciar el segundo bimestre, y necesitamos reajustar algunas cosas, que en este proceso, ante una iniciativa nueva, va surgiendo. Una de ellas es mejorar el tema de la cocina, y ahí dejamos bien claro, para que tal vez alguien nos esté escuchando, es decir, ¿están tocando la comida del Caliwarma? ¿Están usando los instrumentos de Caliwarma? No, el Caliwarma tiene sus propios insumos, ellos tienen su propio espacio, y como tal, los de secundaria tienen también, a través de los padres, sus propias ollas y su propio espacio. Entonces, eso necesitamos mejorar, necesitamos mejorar también el tema de recaudación, y ya no hacerlo por padres, sino por estudiante, que sería, digamos, un poco que nos permitiría solventar, imagínense, 60 soles diarios, y dar a más de 80 estudiantes, en realidad, es una gran iniciativa, y a veces nos dicen a nosotros, ¿por qué tan bajo un sol? ¿Por qué no pone cinco? Nadie da alimentación por un sol, pero creemos que es lo justo y lo necesario que ellos pueden entregar, y a través de ello, poder hacer algo por eso. Profesor Aker, muchísimas gracias, felicitaciones. ¿Cuánto tiempo toma de acá al colegio? Bueno, tienen dos caminos, uno es a través del puerto de un lado, cruzar hacia el casero de Iquitos, y de ahí, unos 20 minutos a la segunda comunidad, o la otra entrada es por acá, no más cerca, por la avenida de la Marina, del puerto pesquero, que toma 10 minutos y cruzar, en ambos lados vas a cruzar, en el río, entonces ahí podemos conversar, también podemos visitar, tenemos varios proyectos, que los propios maestros están haciendo, las hortalizas, el cultel, lo que viene a la crianza de los cuyes, también están trabajando algunos proyectos interesantes, en el tema ambiental, podemos entender, pero todo eso, como bien usted le dice, tiene que partir por el maestro, y el maestro está involucrado, en buena hora, y que todo puede seguir avanzando. Muchas gracias, éxito. Gracias, igualmente.